8 de la mañana con un minuto amigos, estamos en martes 26 de julio de 2022 y queremos empezar este espacio informativo mostrándoles esta toma panorámica del norte de Guayaquil, así amanece el puerto principal. Y espero que usted también amanezca igual de bien, hoy el cielo nublado 22 grados, así está Guayaquil a esta hora, muchísimas gracias por sumarse como todos los días, nosotros preparados con muchísima información cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos exactamente. Y estamos pendientes de la actividad del presidente de la república, pues en pocos minutos el presidente Guillermo Lazo participará de una ceremonia de imposición de condecoración al valor al sargento segundo de policía Raúl Buone, ¿quién es él? El contacto es con Joana Ramos para que nos cuente precisamente de quién se trata y a qué hora se va a realizar esta condecoración. Joana, muy buenos días, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Carlos, Dayana, muy buenos días, amigos televidentes, así es, me encuentro en estos momentos en el EQ911 de San Borondón, en pocos minutos más espera que el presidente de la república, Guillermo Lazo, llegue hasta este punto justamente para ser parte de la ceremonia, como ya lo comentó Dayana, de imposición de condecoración al valor al sargento segundo de policía Raúl Buone Alvarado. Aquí ya está todo listo, está incluso también el personal policial en este punto. Recordemos que Buone días atrás justamente impidió un asalto en un restaurante en el norte de Guayaquil, cuando dos personas ingresaron con armas de fuego para robar. Él sacó su arma de forma oportuna y pudo neutralizar justamente el accionar de este delincuente. Él ahora, Raúl Buone, sargento segundo de policía Raúl Buone Alvarado, será condecorado por el presidente de la república, Guillermo Lazo, quien en pocos minutos más llegará hasta este punto, hasta el EQ911. Como ya les había comentado, aquí ya está todo el personal policial. Edi, por favor, no sé si puede avanzar un poquito. Está todo el personal policial aquí en el EQ911. Son sus compañeros también de policía que serán parte de este evento, de esta ceremonia de condecoración al valor al sargento de policía Raúl Buone Alvarado. Nos han confirmado ya que en pocos minutos más llegará el presidente de la república, por esa razón nosotros vamos a permanecer aquí en el EQ911 de San Borondón y les tendremos todos los detalles de esta primera actividad del presidente Guillermo Lazo, quien ya al mediodía tendrá también otra actividad y así durante todo este día martes. Carlos, Dayana, ustedes siguen con más noticias en estudios. Gracias, Dayana. Pendiente en el discurso de ayer en la sesión solemne, el tema de la inseguridad y qué va a hacer la Policía Nacional para combatirla. Acá se va a destacar, evidentemente, el accionar de un policía que, a diferencia de algunos que prefieren no intrometerse, él decidió hacer uso de su arma. Y hoy ha sido o va a ser condecorado por las autoridades del gobierno nacional. Hoy ya se dice su nombre, su nombre y su apellido, que se había mantenido bajo reserva durante la última semana. Sí, nosotros respetamos mucho eso porque entendemos, ¿no? No podíamos exponer al policía que precisamente actuó en la ciudad de Layetel, pero hoy ya se conoce su nombre y apellido. De hecho, en la convocatoria de la presidencia de la República está inscrito su nombre y apellido y entendemos que ha sido porque él así lo ha querido, ¿no? También, y por eso nosotros ahora sí estamos dispuestos a decirlo. Y otra cosa sobre lo que decías, Carlos, esperemos que hoy sí se hable de seguridad de una forma un poco más amplia. Nosotros pensábamos que eso iba a ser parte importantísima de los discursos de ambas autoridades del día de ayer. Autoridad local y autoridad nacional, presidente de la República y alcaldesa Cintia Viteri. Pero lo cierto es que se dijo muy poco sobre seguridad. Se esperaba un poco más y también porque es la principal preocupación de los guayaquileños. La segunda principal preocupación de los guayaquileños. Revisábamos también ayer y hacíamos algunas encuestas y le consultábamos a la gente qué le preocupa. Y nos decía, bueno, nos preocupa problemas económicos, obviamente eso a nivel nacional, pero ya vámonos directamente a lo que le preocupa al guayaquileño. Y todos respondían inseguridad. Me da mucho miedo salir de casa, obviamente, porque temo ser víctima de la delincuencia, de los robos en los buses, de los robos en las esquinas y también, por otro lado, del sicariato. Entonces, esas realidades que acompañaban a nuestra ciudad no eran coincidentes con las realidades con las que hablaron ambas autoridades también en esos discursos. Ojalá que no todo quede simplemente en una condecoración, sino que se le dé total respaldo, incluso cuidado, a este policía que ha actuado de esta forma, como lo hemos contado en este paso informativo. Que se le brinde la posibilidad, no sé, de acceder al programa de víctimas y testigos, que se aparte un rato del trabajo en calle. Algo más para proteger la integridad de nuestros policías que también se ven amenazados en lo posterior por quienes seguramente van a querer cobrar venganza por su actuación. Sí, Carlos. Algunas personas dirán, él únicamente estaba haciendo su trabajo. Por supuesto que sí. Pero analicemos el contexto en el que lo están haciendo. Las personas, los delincuentes están más armados a veces que la Policía Nacional. Los delincuentes en muchas ocasiones tienen más resguardo que la Policía Nacional y me refiero a chalecos, a otro tipo de equipos, ¿no? Que la policía todavía no logra adquirir. Por otro lado también está, ¿cuál es la predisposición que existe en el sistema de justicia? Y lo digo así abiertamente. En algunos casos, en algunos casos se ha observado como habeas corpus o de lo que vamos a hablar más adelante también, o con alguna otra herramienta se ha favorecido a los delincuentes. Entonces, en este contexto donde se está hablando de esta desprotección, no solamente jurídica, sino también en cuanto a elementos de la Policía Nacional, pues hay que aplaudir este tipo de actos también, ¿no? Y eso es lo importante. Vamos a quedarnos pendientes entonces de la llegada del presidente de la República. Ahí está Joana Ramos. Ella va a permanecer en ese lugar. Por lo pronto seguimos con otras noticias. Le contamos que tres personas recibieron disparos por parte de sicarios que buscaban a un hombre para asesinarlo. Las víctimas fueron llevadas a una casa de salud. Vamos a exteriores nuevamente con Paul Tutibén. Él tiene todos los detalles. Paul, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Así es. Las personas heridas serían víctimas colaterales de este suceso registrado acá en las calles 34 de San Martín, suburbio de la ciudad, donde hace más de un mes, en el mismo lugar, fueron asesinadas otras tres personas en medio de la violencia que se vive en este punto. Y en el video se puede ver claramente cuando los sujetos llegaron en esta motocicleta, no se bajaron, sino que en movimiento dispararon justo a las personas que se encontraban en esta tienda que está en la esquina de las calles 34 y San Martín. Ahí en el video se puede ver claramente cuando las personas corren luego de los disparos que propitaron estos individuos. Tres de los que estaban en esta tienda resultaron heridos. Fueron derivadas estas personas al hospital Guayaquil. ¿Qué ocurrió? De lo que se conoce, grafique, venga Rodolfo Soto, los hombres llegaron a esta tienda con la intención de matar a un hombre. Pero como obviamente había muchas personas, los sicarios no se bajaron y dispararon. Y en el video se puede ver claramente que todos corren. Ahora, acá en la zona la policía levantó alrededor de nueve indicios balísticos. Luego del levantamiento de los casquillos, obviamente la policía, los agentes de la INACET, iniciaron las investigaciones. Se desconocen los motivos del suceso. Lo cierto es que estas tres personas que presentan heridas en las piernas se encuentran estables en el hospital Guayaquil. Aparentemente, este ataque estaría relacionado por la disputa de la venta de droga en este punto. Un sector peligroso según las autoridades. Porque hace más de un mes, a inicio del mes de mayo, tres hombres también fueron asesinados en este mismo lugar. Metros más adelante, estaban llevando varias personas, disfrutando de una fiesta. Llegaron sujetos armados. Tres de estas personas murieron y cuatro resultaron heridas. Es lo que se vive acá, en el suburbio de Guayaquil, específicamente en las calles 34 y San Martín. En estudios hay más. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul Chutibén, por la información. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Tenemos otros temas con Dayana Monroy. Aquí estamos y le quiero hacer una pregunta. ¿Ya se vacunó? ¿Se puso ya su dosis de refuerzo? Tiene que saber que los planteles educativos se usarán como puntos de vacunación para ampliar la cobertura ante los riesgos de contagios de COVID-19. ¿Quién tiene toda la información? Vanessa Robles. Vanessa, cuéntanos. Ella se encuentra en el Colegio Guayaquil. Adelante, Vanessa. ¿Qué tal? Dayana, Carlos, amigos televidentes, buenos días. Es necesario hablar de la situación epidemiológica del país y para ello también se mencionan a las instituciones educativas. ¿Por qué? La semana anterior, es decir, la del 17 al 24 de julio, a escala nacional, se reportaron en promedio 20.000 nuevos contagios. Esto, en comparación a los últimos 15 días, estamos hablando de más de 5.000 contagios nuevos. Tenemos un reportaje para poder revisar cómo se encuentra la situación COVID en Guayaquil. El aumento sostenido por casos de COVID-19 en Guayaquil sigue latente. La última semana, las autoridades de la Mesa de Salud Municipal reportaron 2.100 contagios en el puerto principal. Ciudad que justamente acaba de celebrar sus fiestas fundacionales. A vez que tú tengas aglomeraciones o tengas algún evento, vas a tener que esperar un par de semanas para tratar de ver el pico. En Guayaquil todavía la mortalidad no tenemos reportado mayores casos. Asimismo, destacan que no existe un repunte en hospitalizaciones de pacientes ni en la cifra de fallecidos a causa del COVID. De la misma forma, la insistencia en el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados queda más que acentuada. La variable que hay es positividad. Hay muchos laboratorios que están por arriba, en algunos casos, del 40% y hay otros que reportan por arriba del 60%. Están llegando muy pocos casos clínicos a ser severes, la verdad, a las unidades porque son pacientes que se están haciendo ver de manera ambulatoria. Los casos en el puerto principal pasaron de 600 a 2.100 en una semana. La positividad de contagios bordea el 40%, cuando la medida referencial es del 5%. Según el vacunómetro, 6.680.023 personas tienen el primer refuerzo, mientras que 1.123.152 el segundo refuerzo. De allí que la exhortación principal es a no relajarse. Cabe recalcar que, tal como lo mencionó la ministra de Educación, María Brown, de los 4,3 millones de estudiantes que hay en el país, apenas el 11% cuenta con la dosis de refuerzo, es decir, la tercera vacuna. Es la información que les podemos contar hasta ahora, amigos. Ustedes siguen buenos días. Muchísimas gracias, Vanessa. Hablando por mí, ya me toca esta semana usar y ponerme la segunda dosis de refuerzo precisamente para estar pendiente de lo que está pasando a nivel nacional. Lo cierto es que hay un aumento de contagios. Es verdad, no hay aumento de hospitalizaciones porque las personas se han vacunado en su mayoría, pero sí tenemos que detener esto y depende de nosotros. Mascarilla y vacunación. Ocho de la mañana con 13 minutos, amigos. Y cambiamos completamente de tema. En el Parque Centenario se llevó a cabo la sesión solemne por los 487 años de fundación de Guayaquil. En su intervención, el presidente Guillermo Lazo anunció una nueva inversión en seguridad. En tanto, la alcaldesa Cintia Viteri destacó los logros que dijo ha alcanzado su administración. Así lució la avenida 9 de octubre, la tarde y noche de este lunes. Copada por ciudadanos que atendiendo a la invitación del cabildo porteño. Este 25 de julio asistieron a la sesión solemne por los 487 años de proceso fundacional de Guayaquil. El evento, que en esta ocasión se llevó a cabo en el Parque Centenario, centro de la ciudad, justo al pie de la columna de los próceres, inició pasadas las 19 horas. Con la entrega de preseas al mérito a médicos, catedráticos, músicos, artistas plásticos, deportistas y también activistas. Posterior a ello vino el discurso de la alcaldesa Cintia Viteri, quien empezó su intervención con una rendición de cuentas en la que puso énfasis en las metas alcanzadas en el capo social. Guayaquil es la ciudad más equitativa del país, según el INEC, es decir, la que combate la pobreza y distribuye mejor los recursos. También hizo alusión a la reactivación, a los logros que en ese sentido ha sumado la ciudad. Las 173.461 plazas de empleo creadas por el municipio de Guayaquil, gracias a sus obras, o la mayor inversión de obra pública en la historia del municipio de Guayaquil, hecha en el 2022. Se detuvo en un episodio en particular. Aquí se permite la protesta, señores. Lo que jamás vamos a permitir es la violencia y los desmanes. Guayaquil no aguanta paro. Durante el último paro nacional, Guayaquil siguió trabajando. Los transportistas siguieron trabajando. Los mercados siguieron funcionando. El presidente Lazo sucedió a Viteri en la toma de la palabra. Su discurso lo empezó insistiendo en la necesidad de trabajar. Autoridades nacionales y locales en unidad. Luego se refirió a lo hecho por el gobierno central como la entrega de créditos artesanos y emprendedores. Los bonos a mujeres embarazadas, niños y niñas, las inversiones para combatir grandes males como la desnutrición crónica infantil y la mendicidad. Junto a otras acciones en salud, educación y vialidad. Incluso destacó lo que vendrá como el tan esperado quinto puente. Y que ya consta entre los proyectos prioritarios en alianzas público-privadas. Así como los tramos viales sobre los cantones Turán, Naranjal y Aguachi. Y ofreció fortalecer a la fuerza pública dotándola para la lucha contra la delincuencia. Fortaleceremos el equipamiento policial de Guayaquil. Por ahora con 40 automóviles, 43 camionetas, 6 bucetas, una grúa, 6 vehículos tipo SUV y 400 motocicletas. Lazo se despidió agradeciendo la invitación y proclamando. Leyes, paz, libertad, Ecuador. Luisa María Heredia, 24 horas. Y bien, creo que a todos nos dejó la sensación que no se habló lo suficiente de seguridad. Que es el problema realmente que nos preocupa a todos los ciudadanos, Dayana. Sí, de hecho eso vamos a revisar. Es importante que analicemos cuáles son las preocupaciones de los guayaquileños. Y como decíamos antes, el principal problema es el económico. Pero en segundo lugar, inmediatamente después, está precisamente la inseguridad y también en tercer puesto la falta de empleo. Hicimos algunas encuestas y pese a no ser positivos al responder los ciudadanos, si creen que Guayaquil va por buen camino, todos coinciden en que aman a esta ciudad y por eso la quieren ver bien. El guayaquileño ama a su ciudad y está orgulloso de decirlo. Claro, pues por eso hago las ofrendas, aplorarle. Sí amo a Guayaquil, muy bonito. Esta no es una simple aseveración basada en unos cuantos testimonios captados en la calle. Esta es una aseveración a la que se llega tras una encuesta que podría reflejar que los guayaquileños están orgullosos de serlo. El 91% de encuestados por Sedatos dijo que ama mucho a esta ciudad. Pero ¿qué le preocupa a los guayaquileños? Hoy no solo queremos observar las situaciones positivas que tiene esta ciudad, sino también visibilizar aquellos problemas. ¿Cuál es el principal problema de quienes nacieron o viven aquí? La seguridad y el desempleo. Eso me preocupa mucho porque no podemos andar con tranquilidad. Los problemas económicos, las deudas, la pobreza, no deja dormir a los guayaquileños en primer lugar. Pero obviamente también les preocupa la inseguridad, la delincuencia y la violencia. En esta ciudad que encabeza las cifras de asesinatos. Mucha delincuencia, hay demasiada delincuencia. Nos preocupa mucho el sicariato que no se puede andar. Seguridad, seguridad es lo principal que no está cumpliendo el gobierno nacional. La falta de empleo es la tercera preocupación en los hogares. La falta de empleo. Por el desempleo es que existe tanta delincuencia ahorita. Un poco más abajo está la salud, la corrupción, el acceso a vivienda, las drogas y la educación. Que nos atiendan en los hospitales. Todos sabemos que no hay medicina. No tenemos una buena atención. Lo aún más preocupante es el estado de ánimo. Los guayaquileños no son positivos al ver el futuro del país. La mayoría, el 72%, cree que vamos por mal camino. No va por buen camino, pero hay que seguir manejando para ver si se compone algún rato. Las preocupaciones de los guayaquileños coinciden con las preocupaciones del país entero, donde también quita el sueño la situación económica, la inseguridad y la falta de empleo en ese orden. Dayana Monroy, 24 horas. ¿Tú cómo quisieras ver a esta ciudad, Carlos? Segura, con más espacios verdes, por ejemplo, con más espacios para las familias, donde podamos salir a compartir y digamos, esto es nuestro. Porque lo cierto es que cada día que pasa estamos más hacia el rincón y hemos cedido demasiados espacios ya. Por eso, precisamente, nosotros queríamos analizar eso, ¿no? Las preocupaciones y eso es parte de lo que quiere hacer este noticiero. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de vuelta. Entre la noche y madrugada se han registrado varios accidentes de tránsito que han dejado daños materiales y también personas afectadas. Vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana con nuestro compañero Alex Vargas, quien nos cuenta más desde la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. Alex, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Así es, buenos días. Acá en el sector de la avenida Francisco Orellana, entre Rosales 2, Samane 7 y La Alborada, decimacuarta etapa de La Alborada. La ciudadanía dice, ya no aguantan más tantos consumidores de drogas. Algo lamentable, mientras están durmiendo aquí en el parterre central, miren, ustedes, además de dormir, están deambulando, se pasean hasta el parque. Y ahí fue, en vista de que este sector está con las luminarias dañadas. Oiga, pasó una camioneta blanca y atropelló a Dayanara Lisset Romero, de 28 años, quien desde La Alborada, decimacuarta etapa de La Alborada, cruzaba aquí La Orellana hasta Rosales 2. Ahí fue embestida. Algo lamentable, perdió inmediatamente la vida, por más que intentaron ayudarla, inmediatamente murió. Vino personal de criminalística y, asimismo, la ATM para el respectivo levantamiento del cadáver. Algo lamentable. Reiteramos también otro accidente de tránsito que dejó personas heridas. Un conductor perdió el control y se fue contra un hidrante. Esto en las calles Esmeraldas y Cuenca. Esmeraldas y Cuenca, miren ustedes cómo perdió el control y fue causando daños al bien público, dañando el hidrante. Así también nos mencionan que hay otro accidente, José Mascote y Avenida 9 de Octubre. Otro accidente de tránsito, Iguanca, Vilca y Tunguragua. Accidentes de un lugar a otro. Esto hace ver de que, mientras la ciudadanía ha estado celebrando las fiestas de Fundación de Guayaquil, no han medido el consumo del alcohol y han estado manejando. Algo lamentable, terrible y así también el llamado de atención a los conductores y a la ciudadanía en vista de lo que ha ocurrido. Y por supuesto también a los de Senel para la reparación de las luminarias aquí en la Avenida Francisco de Orellana. Ahora, reiteramos, entre Rosales 2, Samane 7 y Alborada, décima cuarta etapa de la Alborada, donde una joven de 28 años, Lisette Romero, aquí perdió la vida en vista de que fue atropellada por una camioneta blanca. La ciudadanía dice que hay muchos consumidores, se pasean de un lugar a otro y así mismo, miren ustedes, un conductor que pasaba no la vio en vista de la oscuridad y la atropelló. Lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Alex, por la información y decir que no fueron los únicos accidentes de tránsito, de hecho, hubo uno muchísimo más grave. Nueve fallecidos y una veintena de heridos es el saldo de un accidente de tránsito que ocurrió precisamente el día de ayer, la madrugada de este lunes, en la vía Pifo-Papayacta al nororiente de Quito. El bus de la cooperativa Putumayo, que cubría la ruta Lago Agrio-Santo Domingo, habría perdido los frenos. Tenemos la historia. Uno a uno fueron rescatados por el parabrisas y por las ventanas los pasajeros de un bus de la cooperativa Putumayo que se accidentó la madrugada de este lunes en el kilómetro 5 de la vía Pifo-Papayacta. De las 34 personas que viajaban en el bus que cubría la ruta Lago Agrio-Santo Domingo de Los Áchilas, solo cinco resultaron ilesas. Veinte terminaron así, heridas, y nueve fallecieron, entre ellas cinco mujeres, tres hombres y un bebé. Aunque todavía no se determinan las causas del volcamiento, las autoridades dicen que en ese lugar los siniestros son frecuentes. Es un lugar conocido ya por varios accidentes que se dan en este mismo punto, kilómetro 5. Es pérdida de pista, igual con vehículos pesados. Es una falla geométrica del lugar, ¿no? Siempre se accidentan en este punto. Ya por la tarde, las imágenes de dolor se trasladaron a la morgue en el norte de Quito. Allí, familiares de los fallecidos realizaban los trámites legales para retirar los cuerpos. La mayor parte de ellos debían ser trasladados a la ciudad de Lago Agrio. Dirigentes de la cooperativa de transporte Putumayo también llegaron al sitio para responsabilizarse por los gastos mortuorios. Como cooperativa Putumayo hemos venido desde Lago Agrio acá y estamos presentes para ayudarle en todo lo que es para que realicen el sepello, su velación en sus distintas partes. También tenemos que visitar a los heridos donde se encuentren. El conductor del bus se encuentra hospitalizado y con resguardo policial y, a decir del presidente de la cooperativa, tenía la experiencia necesaria para conducir en esa ruta. Sí tenía experiencia, he trabajado en otras unidades anteriormente y, por lo tanto, ya conocía el tema de la vía. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, de enero a junio de este año se han registrado 10.592 siniestros de tránsito que han dejado más de 9.000 heridos y 1.056 fallecidos. Belén Merizalde, 24 horas. Ocho de la mañana con 27 minutos y la policía se encuentra tras la pista de los delincuentes que intentaron robar la droga almacenada en las bodegas del Ministerio del Interior en la vía Daule. Recordemos que alrededor de 40 sujetos participaron de este robo. Aquí se observa alrededor de 15 sujetos que se bajaron de uno de los camiones blancos que era utilizado por la banda delictiva. Era el momento que escapaban. A pocos metros, una patrulla con tres uniformados quienes les bloquearon la calle. Ellos no podían actuar porque minutos antes los habían sometido y les quitaron sus armas. Los delincuentes llegaron en tres camiones y dos camionetas cerca a las 8 de la noche de este domingo a la bodega que almacena la droga que es incautada durante los operativos. La intención era robar todo el alcaloide que es custodiado. Entre 20 y 40 individuos subertemente armados, vistiendo prendas similares a las que usa la Policía Nacional y neutralizando a los servidores policiales. Los integrantes de la banda llegaron a la hora del relevo, sometieron a los uniformados y les quitaron sus armas, pero los oficiales que se encontraban adentro alertaron a sus compañeros. Los audios de la radio revelan lo que había ocurrido. Nos emboscaron, nos quitaron las armas, colaboren, por favor, colaboren. Ahí están en toda robo los compañeros que están custodiando lo que es la droga incautada, bodega Galfi. Adelante la bodega Galfi, por favor, nos quitaron las armas, nos quitaron las armas. Están con armas, hay con nuestro calibre. Los asaltantes armados vestidos como policías con chalecos y chompas que decían antinarcóticos, después de la alerta levantada, escaparon en los furgones y camionetas. La policía desplegó un operativo luego de reportarse la novedad. Dieron con el paradero de uno de los camiones en el bloque 1 Evasión Popular y detuvieron a uno de los sospechosos, conocido como alias Fideo, delincuente que resultó herido en medio del cruce de balas con los uniformados. Fausto Salinas confirmó que solo lograron sustraerse las armas del personal que custodiaba el alcaloide que se almacena en la bodega del Ministerio del Interior. La hipótesis principal es que buscaban obtener estas sustancias. A mañones de lunes, elementos del JIR buscaron en una zanja las armas que fueron robadas a los agentes que sometieron en la bodega. Se presume que durante el escape las agotaron, armamento que aún no ha sido recuperado. Paul Tutibén, 24 Horas. ¿Pero quién es este señor, el único detenido en el caso de robo de las bodegas del Ministerio del Interior? ¿Quién es alias Fideo? Precisamente esta persona resulta que hace poquito, Carlos, no solo que tiene antecedentes penales, sino que también había salido de prisión gracias a un habeas corpus. Diez antecedentes penales tiene este hombre. Un caso bullado en Santa Elena que lo recogimos en este espacio informativo y nos preguntábamos, ¿qué va a pasar o quién se va a hacer responsable si estos que salieron beneficiados con un habeas corpus son detenidos en otros delitos? Ahí están las consecuencias. Veamos. Él es Juan Carlos Castro, de 52 años de edad, alias Fideo, el único detenido de los 40 sujetos que intentaron robarse la droga que es almacenada y custodiada por la policía en las bodegas del Ministerio del Interior, ubicada en el kilómetro 7 de la vía Adaule. El sospechoso tiene un amplio historial delictivo. Quien registra 10 antecedentes por delitos de robo, asociación ilícita, existencia de delito y para varias investigaciones, recordemos que esta persona había salido anteriormente por un habeas corpus en Santa Elena, quien estaba siendo juzgado por asociación ilícita, había puesto como su argumento problemas de salud. Fideo, el pasado 8 de febrero, mediante 15 allanamientos, fue apresado junto a 12 sujetos luego de varios meses de seguimiento. Su banda había sido desarticulada en la provincia de Santa Elena. Según las autoridades, los aprendidos cometían robos en carreteras, muertes violentas y narcotráfico en la zona. Con esta investigación se van a abrir nuevas investigaciones conexas en el tema de narcotráfico, robo y sicariato, por la información obtenida de los teléfonos celulares de los detenidos. El día de la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita, la jueza de la Unidad Penal de la Libertad, Elsie Martínez, dispuso la prisión preventiva en contra de Juan Carlos Castro, alias Fideo. Pero el 10 de marzo, Juan Carlos interpuso un recurso de apelación y la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena resolvió aceptar el recurso de apelación y quedó en libertad. Sin embargo, lo vemos que estuvo nuevamente vinculado a la acción delictiva. Según la Corte, no se motivó el pido de prisión preventiva y a la jueza Martínez se le inició un sumario disciplinario por manifiesta negligencia. El caso está en la dirección provincial del Consejo de la Judicatura. El Código Orgánico de la Función Judicial en el inciso penal del artículo 106 indica que una vez iniciado el procedimiento disciplinario, nosotros tenemos hasta un año para que se interrumpa el tema de la prescripción. Es decir, todavía estamos sustanciando el expediente por la declaratoria emitida por la sala para esta judicatura. En la actualidad Martínez está suspendida por haberle dictado prisión preventiva alias Fideo, porque según la Corte Provincial, la jueza tenía que dictarle medidas cautelares. Paul Tutibén, 24 horas. Ya nada, Carlos. En serio. O sea, podemos decir algo dentro de lo que ha pasado aquí. Resulta que, y para resumirle, resulta que en este momento hay una persona que está detenida, el único detenido dentro de todo este caso, que hace poquito nada más recuperó su libertad gracias a un avias corpus. Tiene 10 antecedentes penales. 10. Y no solo eso, sino que la jueza, que en su momento sí le ordenó prisión, en este momento está sancionada. O sea, lo que tienen que hacer los jueces, y a quienes hacen las cosas bien, en vez de aplaudirle, lo único que hacen es emitirle una sanción. Este caso, Carlos, si fuera un caso aislado, probablemente nosotros no lo comentaríamos. Pero lo cierto es que es un caso recurrente. Esto no es algo sorprendente en la función judicial. Es algo muy recurrente en la función judicial. Y algunos me dirán, no, lo que pasa es que tiene derecho a la rehabilitación. Por supuesto que sí. Pero tiene 10 antecedentes penales. No le alcanza la vida para haber cumplido las penas de esos antecedentes penales. No le alcanza sus años para haber cumplido. Entonces, algo pasó en medio. Él no está cumpliendo, no cumplió los años de sus sentencias. Y vemos que es reiterativo. Habrá que ver cuántas otras veces también se benefició de este tipo de acciones constitucionales que permitieron que salga nuevamente a la calle. Ahí uno entiende, pues, los casos cuando detienen una persona y tiene 20, 30 antecedentes penales y siguen en libertad. Porque siempre han encontrado la forma. Y este es un caso más. Solo con el agravante de que acá la jueza fue recusada y está siendo sometida a un proceso disciplinario. Y este sujeto, detenido hace apenas dos semanas, tenía que estar en prisión. La jueza tenía razón. Pero interpuso un avias corpus, salió a la calle y otra vez se está haciendo de las suyas. Es el único detenido en este caso. Habrá que ver parte de qué estructura es, qué función, qué rol está cumpliendo. Pero realmente hay que decir las cosas con todas sus letras. En algunos casos, los jueces son cómplices del delito. Y hay ejemplos de sobra para decirlo de esta forma. No, y aparte de eso, la policía no trabaja con ayuda del sistema judicial. Trabaja con el sistema judicial en contra. Pese al sistema judicial. Pese al sistema judicial. Y es lo que nosotros hemos observado. En su momento, hace algunos años, Carlos, yo calcularía unos seis años, se prometió desde el Consejo de la Judicatura, el pasado pasado, que se iba a hacer un registro y se les iba a revisar los bienes de jueces y los bienes de fiscales. Nosotros incluso hemos intentado hacer una investigación para observar los bienes, pero obviamente no son los mismos bienes que declaras. Y ese patrimonio le crece a su familiar y no directamente al juez. Eso no lo digo yo. Eso lo decía en su momento los representantes del Consejo de la Judicatura, quienes asumían y reconocían que esto estaba pasando. Y no solo ellos. La Embajada de Estados Unidos también lo ha dicho abiertamente. Le ha retirado la visa a muchos jueces y a muchos fiscales. ¿Pero qué pasó con eso? ¿Por qué realmente nunca se llegó, por parte de ningún Consejo de la Judicatura, a hacer esa revisión de los bienes de jueces y fiscales? Ellos reciben alrededor de 4 mil dólares por mes, un poquito menos. Que les alcanza para vivir bien, pero no para vivir como estrella. No para darse lujos. Y es que yo coincido plenamente contigo. Esto es súper necesario porque este tipo de argucias no son gratuitas. Y hay quienes están engordando su bolsillo a costa de la seguridad de los ciudadanos. Sí, definitivamente sí. Hasta el momento sospechas, ¿no? A lo que nos lleva a pensar la lógica y las denuncias que han existido porque hay incluso administradores de justicia que están siendo procesados precisamente por esto. Pero alguien tiene que determinarlo. ¿Dónde está la UAFE? ¿Dónde está la fiscalía que tiene todas las herramientas para hacerlo? ¿Y dónde está también el Consejo de la Judicatura, que ya se ha dicho que es simple un ente administrativo, pero que en su momento sí se prometió que se iba a revisar bienes y patrimonios de jueces y fiscales? Amigos, y retomamos la información con una noticia realmente dolorosa. Una joven ecuatoriana que desapareció en Estados Unidos fue encontrada fallecida. Aparentemente le habrían quitado la vida por oponerse a abusos. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Paul Tutibén que nos cuenta que la familia de la víctima pide ayuda para repatriar el cuerpo. Paul, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Así es. Es una dolorosa noticia que en este caso enluta a una humilde familia acá en las calles 18 y Callejón Francisco Segura, en el suburbio de Guayaquil. Quiero mostrarles algunas de las fotos de la joven. Tenía apenas 19 años. Saray Llanos Gómez viajó el año pasado a los Estados Unidos buscando ese sueño americano, ¿no?, para ayudar a su familia. Viajó, hizo los trámites de forma legal, consiguió trabajo. Su último trabajo era en un restaurante. Ella trabajaba como mesera. Aparentemente la propietaria, una mujer conocida como la rusa, le habría propuesto involucrarla en el mundo de la prostitución para trabajar como dama de compañía. Pero la joven con principios, ella dijo que no. Luego se conoció que ella desapareció y finalmente el día ayer las autoridades se comunicaron con la familia y les confirmaron que lamentablemente su cuerpo fue encontrado ya sin vida. Vamos a conversar a esta hora con el padre que nos está colaborando, el señor. Muy buenos días. Gracias, estimado, sintiéndolo mucho por el dolor que están atravesando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué creen ustedes de lo que conocen, de lo poco que conocen? Muy buenos días. Bueno, de lo poco que conozco, yo sé que la última vez que estuve hablando con mi señora fue un día miércoles, pero antes de eso había tenido un inconveniente con la persona que la contrató. ¿La rusa? La rusa. Incluso mi hija le había dicho que la iba a denunciar. De tal manera, ella la votó del hotel donde la hospedaba a ella. Pero como uno nunca sabe, pues de pronto si hubiéramos algo, yo le hubiera mandado para que regrese a Chicago, donde en realidad ella vivía en Chicago, en Chicago. ¿Cómo llegó a este restaurante? ¿Cómo le dieron este trabajo? Era de un amigo, de un amigo, por medio de una amiga, qué sé yo, pero era por medio de un amigo, que ella incluso nunca conoció a la persona que la contrataba o no, sino después que llegó a, creo que primero llegó a Michigan, luego llegó a Atlanta y ahí es donde se contacta con esta persona y ya tuvo el número de teléfono, incluso la imagen de ella, pero todo era por comunicación telefónica. Correcto. De alguna forma le iban a pagar un poquito más para trabajar en este punto, ¿no? Pero ¿qué se sabe de esta mujer? ¿Qué le había propuesto a su hija? Simplemente de que iba a trabajar como mesera, o sea, como mesera, o sea, en un hotel. Y el tema de dama de compañía, su hija no quería. ¿A esto querían involucrarla? O sea, pienso que debe ser así, ¿por qué? Porque si de pronto mi hija le hubiera, o sea, a la primera que la contrató le hubiera anticipado, yo creo que mi hija no lo hubiera aceptado y se hubiera quedado donde estaba, que era en Chicago. ¿Su hija? Yo creo, y estoy más que seguro que la engañaron, le dijo, ¿sabe, va a ganar más, va a estar como mesera, y de Chicago se la sacaba a otro lado, pagándole prácticamente todos los gastos. De ahí se va a otro lado y ahí es donde desaparece. Pero antes de la desaparición de ella, ya había tenido inconveniente con esta persona. ¿Por qué? Porque ya, me imagino que ya estando en Anglanta, estando lejos de acá, de Chicago, donde tenía la mayoría de sus amigos, donde ella ya podía desenvolverse. ¿Por qué? Porque ella tenía más de medio año viviendo en Chicago, entonces ya nunca tuve inconveniente. Entonces de pronto, como ya estaba en Anglanta, que era un... Dice que hay como 10 horas, no sé, en carro. ¿Qué tiempo estuvo desaparecida su hija? Ya del 15 de junio. Correcto. Ya más de... casi un mes o más de un mes. Ella fue encontrada el día de ayer, les llamaron a ustedes, ¿qué les indicaron? Es que ahí no estoy empapado de eso. ¿Qué les dijeron? Que fue encontrado el cuerpo sin vida. Sin vida y un lago. Un lago que tampoco no recuerdo de cómo se llama, pero... ¿Qué piden ustedes como familiares, como deudos? Que el cuerpo sea repatriado. Yo, o sea, yo quiero, si en realidad hay mi hija que ya la ha encontrado, yo quiero que mi hija regrese con el cuerpo, porque ellos ya anticiparon que le iban a mandar en sinis. Y eso no, ¿cómo puedo ver? Yo creo que quiero ver el cuerpo de mi hija. Yo solo quiero que nos ayude, de favor, porque en realidad yo como padre, yo quisiera ver si es mi hija. Eso es lo que yo quiero saber, si es mi hija la que está muerta. Tranquilo, padre, sintiéndolo, ¿no? Entendemos el dolor sintiéndolo mucho, nosotros como periodistas. Porque yo como padre todavía estoy, yo sé que mi hija puede estar viva. Yo sé que está de coincidencia, porque ellos quieren mandar en sinis, ellos tienen que mandarlas en cuerpo. Ok, padre. Para poder verificar y uno estar más, resinarse, qué sé yo, no sé. Ok, padre. Amigos, compañeros, es muy triste, es dolorosa esta noticia. Hija única, tenía 19 años, deja a dos niños, madre soltera, los padres, para de alguna forma conseguir ese sueño americano que quería la joven, porque era una bailarina profesional. Incluso hay decenas de medallas. Campeona. Campeona nacional, participó en varios competencias internacionales, estuvo en Panamá, Colombia, en varias, ahí está la evidencia, está todo, a los cuatro años, no tenía ni cuatro años cuando comenzó como bailarina. Ok, correcto. Toda su vida se dedicó al baile, al ballet, a todo ritmo de música. Ella es maestra en eso, ella es campeona como tres veces a nivel nacional. Ella es, estuve en varias academias. Ok, padre. Nosotros como medios de comunicación estamos acá para hacer ese llamado, para impulsar a la Cancillería, para que de alguna forma den este acompañamiento a los deudos. Repetimos, una joven ecuatoriana, madre soltera, deportista, ganadora de tantas medallas y trofeos, que buscó ese sueño, la intención era llegar a los Estados Unidos para de alguna forma especializarse, conseguir trabajo en el mundo del baile, en la danza, en lo que ella era especialista y estudió por varios años. Pero le salió este trabajo de mesera por medio de unos contactos, pero aparentemente esta mujer, conocida como la rusa, la habría involucrado en este mundo indecente, pues no en el mundo de la prostitución como dama de compañía. Aparentemente ella no quiso, no quiso este trabajo y desapareció. Finalmente el de ayer fue encontrada muerta en un lago en Atlanta. La Cancillería, las autoridades en Estados Unidos se comunicaron con la madre, que en este momento incluso está haciendo los trámites. Ya nos contactamos con la señora para que acuda a este punto, para poderla entrevistar y que haga ese llamado en vivo, ¿no? Para que el cuerpo sea repatriado. Muchas gracias, Paul, por el reporte. Este caso es uno más, Carlos. Nosotros hemos revisado las estadísticas de lo que está pasando y lo cierto es que la ola migratoria ha aumentado, ustedes no se imaginan cuánto en los últimos dos años, y donde precisamente muchos de estos casos terminan como ha terminado este, ¿no? Entonces aquí también nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional para que ayude a ese padre de familia y para que ayude a esos dos niños que hoy se quedan solos, pero también en general, para que pongan los ojos a lo que está pasando con nuestra juventud, que no ve oportunidades en nuestro país. Pese a ser una gran bailarina, lo que intentan es precisamente encontrar esas oportunidades que no encuentran en su país, y eso es lo lamentable, y hacia allá se tiene que observar. Son miles los que salen todos los meses de este país buscando expectativas de vida afuera, porque acá no las encuentran, es la obligación del gobierno trabajar en esas expectativas justamente, y lo vemos cada vez que hay una convocatoria para trabajar, por ejemplo, hay 200 vacantes pero hay 14 mil postulando, ¿qué cree usted que va a pasar con el resto? Va a buscar afuera porque aquí no ven absolutamente nada, y fuera se exponen a engaño, a extorsiones, a ser incluso víctimas de trata de personas y demás. Porque son vulnerables, porque son vulnerables realmente. Desde el gobierno en su momento, recuerdo cuando hubo esta serie de compatriotas que fallecían en la frontera, este no es el caso específico, hubo un ofrecimiento por parte del gobierno nacional, y se dijo, vamos a ir a los cantones y a las parroquias donde esto se está dando con mayor fuerza, que son las parroquias de la Sierra Central generalmente. Vamos a ir hacia allá, vamos a hacer un censo, porque ni siquiera sabemos cuántos se han ido, ni siquiera lo sabemos, o sea, ni siquiera hay un número. ¿Qué pasó con eso? Somos muy coyunturales. Cuando ocurre un caso como este, lo único que hacemos es allí sí observar, pero luego simplemente nos olvidamos. Hay una promesa por parte del gobierno nacional para que ya no sean más jóvenes los que tengan que salir de nuestro país y que encuentren alternativas aquí. Hoy, ojalá, y sumamos nuestro llamado al que hizo Paul, al que hizo ese padre desesperado, ojalá que por parte de la Cancillería llegue la ayuda para al menos traer el cuerpo de su vida. Dayana, se prometieron dos cosas en este gobierno al inicio. Hacer todo lo posible para evitar que los ecuatorianos sigan saliendo del país y hacer todo lo posible para que aquellos que hayan salido puedan regresar. Ninguna de las dos cosas se ha hecho. No, ninguna de las dos. Ocho de la mañana con 50 minutos y un nuevo sismo de 4.5 grados se registró esta mañana también en Carche. El movimiento telúrico provocó el colapso de una de las viviendas afectadas con daños estructurales en el Cantón Montúfar. Son más de 100 viviendas afectadas por daños estructurales en toda la provincia. Hasta el momento, pues, nosotros hemos recibido 93 alertas en las cuales desglosa de la siguiente manera. Tenemos 24 casas afectadas en el Cantón Tulcán más dos postes de alumbrado público con daños estructurales. De igual manera, en el Cantón Montúfar se han recibido 20 alertas sobre daños estructurales en viviendas y 9 alertas en daños estructurales en el Cantón Espejo. A ellas se suman más de 40 bienes públicos entre escuelas, centros de salud, mercados, iglesias y capillas. Están enviando personal de la zona 1 para que colaboren en los dos cantones que tenemos mayor afectación. El epicentro fue a 11 kilómetros del complejo volcánico Chile-Cerro Negro. Sin embargo, el movimiento no es producto de la actividad volcánica. El origen del sismo fue tectónico. No necesariamente tuvo que ver por la cercanía con el complejo volcánico Chile-Cerro Negro. Afortunadamente, no hay víctimas fatales. Claro, en la cama cayó todo eso. Por eso dijimos que cayó encima de nosotros y estábamos bien asustados. No podíamos ni abrir ni la puerta, nada. Dándolas a Dios por cubrirse bien y por el tumbado también les ayudó un poquito más a que no les caiga muy duro la tierra. La preocupación de los propietarios de estas viviendas está latente, pues dice en caso de persistir, los temblores podrían venirse abajo. Sí, están mucho cuarteadas. No sabemos cómo, pero con la bendición de Dios estamos con salud y vida, que es lo principal. Lo material, algún rato se lo podrá responder y poder salir adelante. Bien fuerte, mi marido estaba en la cama y recién vistiéndose. Y como yo salí a comprar el pan para el café y cuando yo salgo de arriba y veo, ya he hecho huecos la casa. Muchas viviendas que han colapsado son de personas adultas mayores, otras que personas de escasos recursos económicos, donde tendremos que llegar con alguna ayuda. Los gobiernos locales apoyaron en la remoción de escombros mientras el COE provincial activó sus mesas de trabajo para atender a los afectados. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Gracias por ver el video.